El Reggae Chacha Reggae Chacha, mira como baila El Reggae Chacha, que sabrosita Reggae Chacha, mira como baila El Reggae Chacha, que sabrosita Con ritmo de corazón latino Fuerza de león africano Hierba de Holanda o Suiza Con la empresa del América o del Europa Acabamos con toda la pobreza Reggae Chacha, mira como baila El Reggae Chacha, que sabrosita Reggae Chacha, mira como baila El Reggae Chacha, que sabrosita A ver... ¡Ahí vamos! ¡Ah! Mira como olvida a su alrededor Gira, que gira Comienza a sentir este calor Calora, calora por amor Calor por dolor Mientras ellos se matan O hay otros que cantan Reggae Chacha, mira como baila El Reggae Chacha, que sabrosita ¡Epa! Reggae Chacha, mira como baila El Reggae Chacha Give me some rhythm Mira como baila Mira como baila Mira como saltan Mira como cantan No dejas de parar Mira como baila Mira como saltan Mira como cantan Al andar Mira como baila Mira como saltan Mira como cantan No dejas de parar Mira como baila Mira como saltan El Reggae Chacha Reggae Chacha, mira como baila El Reggae Chacha, que sabrosita Reggae Chacha, mira como baila El reggae cha-cha, que sabrosita No dejas de bailar, el reggae cha-cha-cha No dejas de fumar, la marihuana Con ritmo latino, corazón africano No importa tu color, juntos lo hacemos mucho mejor El reggae cha-cha, mira como baila El reggae cha-cha, que sabrosita El reggae cha-cha, mira como baila El reggae cha-cha, que sabrosita A ver como es eso El reggae cha-cha, mira como baila El reggae cha-cha, que sabrosita El reggae cha-cha, mira como baila El reggae cha-cha, que sabrosita No dejas de bailar, el reggae cha-cha-cha No dejas de fumar, la marihuana Con ritmo latino, corazón africano No importa tu color, juntos lo hacemos mucho mejor El reggae cha-cha, mira como baila El reggae cha-cha, que sabrosita El reggae cha-cha, mira como baila El reggae cha-cha, que sabrosita Gracias por ver el video forests, pero�� y si cambian Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!